Por segundo día consecutivo, Rusia bombardea e invade a Ucrania. Los soldados de Vladimir Putin ya han llegado a la capital de Ucrania, Kiev. El estruendo de los proyectiles del ejército ruso y el ulular de las sirenas son la nueva terrible banda sonora que amenaza la vida de los habitantes de Kiev. En el segundo día de la ofensiva lanzada contra todo el país por el presidente de Rusia, el presidente ucraniano Zelensky ha acusado a Moscú de usar a los civiles como blanco de los ataques. Según el último balance ofrecido por las autoridades, la ofensiva ha causado al menos 140 muertos, la inmensa mayoría de civiles y más de 300 heridos. Por su parte, el mandatario Zelensky lamentó que su país se haya quedado solo para defenderse ante la invasión lanzada por el ejército ruso. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. Además, el presidente de Ucrania propuso en público una negociación con Vladimir Putin para lograr un acuerdo que cese el fuego. Por su parte, Rusia respondió que podría enviar a Minsk en Bielorrusia una delegación para iniciar negociaciones con Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin. El ministro de Relaciones Exteriores ruso declaró que Rusia estaba dispuesta a negociar si Ucrania deponía las armas. Además, el mandatario ruso llamó al ejército ucraniano a tomar el poder en Kiev y derrocar al presidente Zelensky y a su entorno, a los que calificó de neonazis y drogadictos. Una vez más hago un llamamiento a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejen que los neonazis y los banderovsi utilicen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos. Tomen el poder con sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo que con esta banda de drogadictos y neonazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano. Ante esta guerra desatada, el papa Francisco visitó la embajada de Rusia en el Vaticano para expresar su preocupación por la invasión a Ucrania directamente al embajador ruso, informó la Santa Sede. Se cree que es la primera vez que un papa ha ido a una embajada durante un conflicto. Lo acostumbrado es que los embajadores sean convocados por la Secretaría de Estado.